hola a todos cómo están hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa flor tejida es fácil y rápido para hacerla y la puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste y también puedes utilizar los colores de hilo que a ti te gusten la flor la puedes utilizar para hacer diferentes proyectos y bueno si son nuevos por aquí en mi canal los invito que se suscriban activen la campanita de notificaciones para cuando suba un vídeo les llegue la notificación y bueno pues vamos a empezar voy a utilizar estambre o lana del número 4 vamos a empezar haciendo un nudo correrizo vamos a hacer dos vueltas en nuestro dedo vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar vamos a hacer tres cadenas esta vuelta la vamos a hacer en puntos altos vamos a hacer 12 puntos esta cadena que hice la voy a contar como un punto vamos a hacer una cadena más para separar los puntos metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto alto vamos a hacer una cadena para separar los puntos vamos a hacer una cadena vamos a hacer una cadena vamos a hacer una cadena así vamos a continuar hasta hacer 12 puntos aquí ya terminé de hacer los 12 puntos voy a cerrar esta vuelta voy a meter mi gancho en la cadena número 3 y voy a hacer un punto deslizado aquí ya podemos cortar este hilo si vas a hacer tu flor de un solo color no lo vayas a cortar vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo este hilo lo pueden cortar aquí y si no pues lo pueden esconder junto con el tejido aquí pueden meter su gancho en cualquier cadena en medio de los puntos vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar vamos a hacer 10 cadenas ya que hicimos las 10 cadenas vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto deslizado vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado vamos a meter el gancho en la siguiente cadena en medio de los puntos y vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer 10 cadenas ya que hicimos las 10 cadenas vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto deslizado vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer 10 cadenas ya que hicimos las 10 cadenas vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto deslizado metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado aquí ya vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta aquí ya estoy por terminar de hacer esta vuelta la voy a cerrar voy a meter mi gancho en la cadena que hicimos aquí en la base y voy a hacer un punto deslizado en el centro de esta cadena vamos a hacer 9 puntos altos metemos el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer un punto alto volvemos a repetir lo mismo vamos a hacer un punto alto así vamos a continuar hasta hacer 9 puntos ya que hicimos los 9 puntos vamos a hacer 3 cadenas metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer 9 puntos vamos a empezar por ver jar un punto alto y bueno 2 1 más 5 ya que hicimos los 9 puntos vamos a meter el gancho en la cadena de aquí de la base en medio de los 2 puntos y vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer el siguiente pétalo aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí vamos a hacer 9 puntos ya que hicimos los 9 puntos vamos a hacer 3 cadenas metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer 9 puntos vamos a hacer ya que hicimos los 9 puntos vamos a meter el gancho en la siguiente cadena de aquí de la base en medio de los puntos y vamos a hacer un punto deslizado metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer 9 puntos aquí ya vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta la voy a cerrar voy a meter mi gancho en la cadena de aquí de la base en medio de los 2 puntos y voy a hacer un punto deslizado aquí ya podemos cortar este hilo vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo este hilo lo pueden cortar aquí y si no lo pueden esconder entreverándolo entre los demás y después lo cortan y bueno pues así es como queda espero y les guste si te gusta este vídeo recuerda darle una manita arriba comparte este vídeo para que llegue a más personas déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!